Hoy deseas que te quiera, pero no quiero nada. Hoy deseas que te quiera, pero no quiero nada. Hoy deseas que te quiera, pero no quiero nada. Hoy deseas que te quiera, pero no quiero nada. Hoy deseas que te quiera, pero no quiero nada. Hoy deseas que te quiera, pero no quiero nada. Hoy deseas que te quiera, pero no quiero nada. Hoy deseas que te quiera, pero no quiero nada. Hoy deseas que te quiera, pero no quiero nada. Hoy deseas que te quiera, pero no quiero nada. Hoy deseas que te quiera, pero no quiero nada. Hoy deseas que te quiera. Hoy deseas que te quiera.